Hoy es viernes de Triana, mi querido Triana, platícamelo, ¿dónde andas? Acá estamos, mi estimado Pedro. ¡Ay, ahora sí ya te veo! Ya me ves, y además hoy vengo también con colores institucionales para evitar censuras y ese tipo de cuestiones que ya sabemos que casi no se dan. Casi no se dan, me parece muy bien, mi Triana. Platícame qué hay el día de hoy, 30, ya vas a salir a pedir tu calaverita, todo el asunto, muy bien. Ya, mira, me disfracé de Chairo, tú dirás, ¿no? Para que te den más. Para que me den más. Oye, a ver, platiquemos del outsourcing, Triana. Hablemos de una beca del bienestar. Hablemos del outsourcing. Creo que es importante el tema porque el presidente se va contra ellos sin darse cuenta que es uno de los principales consumidores de outsourcing que hay en el país. 5 mil millones de pesos se gasta el gobierno en outsourcing, según los números que me han llegado, según los números que he visto. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las alternativas en un país que se busca generar un crecimiento en los empleos, pero pues ahora sí que pegarle a la gallina los huevos de oro? Sí, mira, a ver, el outsourcing, hay que decirlo, es un instrumento muy útil. Es un instrumento muy útil no solo para las empresas. Me atrevo a decir que para el gobierno es donde es más útil. Voy a poner un ejemplo claro. En lugar de que una empresa o una instancia gubernamental contrate o meta su nómina a decenas de personas que se encarguen de hacer la limpieza de las oficinas, contrata o subcontrata una empresa adicional que se encargue de llevar a cabo este servicio. Creo que es una práctica muy sana que ahorra recursos cuantiosos, tanto al gobierno como a las empresas privadas, que ayuda muchísimo a que sea mucho más ágil el proceso interno de cada uno de los negocios porque te enfocas en lo que realmente vale la pena y no en temas burocráticos. Pero el presidente de la República, como siempre, pues ve abusos porque hay abusos. Hay personas que han abusado de esta figura. ¿Por qué? No tanto porque subcontraten servicios internos, sino porque hay agencias de outsourcing que se encargan de administrar nóminas. Entonces, yo agencia de outsourcing, contrato realmente a las personas, los tengo con un nivel salarial diferente, tú reportas un sueldo, yo reporto otro, tú evades el pago del seguro social, tú reportas que ganan el sueldo mínimo para pagar menos, etc. Y ahí es donde está el problema. Pero el presidente quiere eliminar todo el outsourcing de tajo. Como siempre, no hay un análisis técnico, no hay ningún tipo de soporte alrededor de esto. Y tú bien lo has dicho. Cinco mil millones de pesos el gobierno Andrés Manuel López Obrador ha hasta el momento subcontratado a través de empresas de outsourcing, a través de 12 empresas para ser específicos. Hay una que llama la atención que se llama MZT, corporaciones ejecutivas, alrededor de 29 mil personas están subcontratadas por estas empresas, en el Banco del Bienestar, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Cultura, en el área de vivienda también. Y por lo menos se han detectado que hay 50 contratos al respecto. Es muchísimo, Pedro. O sea, estamos hablando de que el campeón mundial del outsourcing quiere eliminar el outsourcing. Yo creo que hay que regularlo para evitar los abusos que te estoy comentando. Pero cuando una empresa quiere subcontratar un servicio, me parece algo muy sano, me parece algo muy correcto. Y si hay algún abuso laboral, bueno, pues la empresa que preste el servicio tendrá que hacerse responsable. Lo malo es la subcontratación de nóminas a través de empresas de outsourcing. Y eso no se está viendo, se está tirando de bulto, como siempre, Pedro. Sí, es importante. Qué bien que lo pones, ¿eh? Porque cuando yo vi esta iniciativa del presidente, lo primero que pensé aquí entre tú y yo fue en la agenda personal de Napoleón Gómez Urruti. Fue lo primero que pensé. Dije, este es Napoleón. Después, es importante hacer una diferencia entre la subcontratación, justamente, y la administración de nóminas. Son dos cosas totalmente distintas. Como bien lo dices, las personas de limpieza, por ejemplo, los de seguridad, también las empresas de seguridad, muchas de estas son subcontrataciones. También las empresas de outsourcing te ayudan mucho con la parte del headhunting. Por lo general, los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas no tienen el tamaño, ni el tiempo, ni la paciencia de estar buscando la aguja en el pajar de la persona ideal que necesitan para un puesto. Esta labor también las hacen las empresas de outsourcing. Hay muchas empresas de outsourcing que hacen mucho bien a México, pero también entiendo que hay muchos otros despachos que cuando surgen, ¿te acuerdas este paso de las factureras a las outsourcieras? Porque ahí hay un paso importante, un paso importante en donde se ve las empresas que facturaban y después las que se convierten en outsourcing, que yo me acuerdo cuando empezaron a salir, me quiero aventar por lo menos 15 años para atrás, no sé si tú te, yo creo que más o menos esa es la fecha, en donde empezaban y su estrategia era el no pagar el Seguro Social. Entonces, y así te lo vendían. No, es que no hay que pagar el Seguro Social o reportar, como bien lo dices, ingresos mínimos para tasar abajo y pagar una cuota mínima al Seguro Social. Y es así como empezaron a jugar con los IVAS, empezaban a jugar con ciertos impuestos gubernamentales. ¿De qué hay vicios en el outsourcing? Hay vicios, hay vicios, seguramente los hay. Y muchos van a eliminar esos vicios. ¿Y qué vamos a regresar? Pues vamos a regresar los vicios del pasado por los cuales surgieron las outsourcings. Porque las outsourcings surgieron por una necesidad de algo. Y la verdad es que sí han ayudado a regular el trabajo informal en nuestro país. Pero a Andrés Manuel no le importa la informalidad. Andrés Manuel vive de la informalidad. Lo ha dicho n cantidad de veces. A Andrés Manuel no le importa si hay un mercado informal. Al contrario, ¿quién ha mantenido a Andrés Manuel en el poder y en sus campañas? Los sectores informales, esos sectores que Martí Batres, esos sectores que René Bejarano, Dolores Padierna, han explotado durante décadas con cooperaciones para poder darles el primer cuadro a la ciudad. ¿A quién le vamos a vender piñas? Entonces, a Andrés Manuel no le importa esa parte. Y creo que es importante decirlo. Las empresas de outsourcing han ayudado a aumentar la base de personas que están dispuestas a pagar impuestos. No, eso que tú señalas es importantísimo. Sí es muy importante. Es otra fuente de empleos y de recursos también para el gobierno. Porque finalmente son agencias de outsourcing. Y hay unas que son enormes. Y además es una mega tendencia internacional. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí en el gobierno, en la municipalidad de Toronto, en Canadá. El gobierno es un administrador de contratos. Tú llegas y le dices, no me está funcionando mi empresa que me da el servicio de recolección de basura. Y te lo cambian y te agencian otro contrato. Pero no hay empleados de recolección de basura contratados por el gobierno. Que son un costo adicional, que es un problema. Entonces, esta es una tendencia de los gobiernos eficientes a nivel internacional. No es el caso de México, por supuesto. Y yo te voy a dar la otra cara. En la Cámara de Diputados, créelo o no, Pedro, tenemos elevadores modernos, con sonido, con pantalla para ver la sesión. Pero hay elevadorista. Hay un señor sentado en una silla que estorba la mitad del elevador. Y que su único trabajo es apretar el botón para ver a dónde va. Y no le da mantenimiento al elevador. Hay contratados también, instructores de gimnasio, árbitros de fútbol. Una serie de cuestiones que no hay necesidad de engrosar la burocracia y las nóminas cuando esto se pueda hacer a través de la subcontratación de manera muy eficiente. Caso contrario a las empresas que sí se encargan de agandallar porque se quitan las nóminas, administran nóminas, contratan por el régimen de honorarios a las personas. Y reportan otra cosa completamente distinta al Seguro Social. Fíjate, no sé si te sepas tú la cifra, pero en este país, en México, personas que ganan formalmente el salario mínimo, digamos legalmente, son no más de 30 mil. Son bien poquitos. En la informalidad son millones. En la formalidad son no más de 30 mil personas. ¿Por qué? Porque viene esta mentira del empresario que reporta que paga el salario mínimo, compensa con un outsourcing y pues eso debería estar regulado. Tendríamos que centrarnos en eso y no en cortar de tajo todo lo que quiere cortar Andrés Manuel López Obrador. Algún día te puse esta frase, Pedro, no sé si te acuerdas. Cada vez que López Obrador quiere bajar un coco de una palmera, en lugar de subirse y bajar el coco, tala la palmera. Y esta es una de esas, llega a cortar la palmera de taco, ¿no? Hablando de su clientela y para quedar bien con las promesas de campaña que hizo, a los sindicatos charros, seguramente este nuevo partido político de Pedro Aces, al señor Gómez Urrutia, al Bester Gordillo. Pues son los intereses de todos ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, decía el presidente que hay empresas de outsourcing que le quitan el aguinaldo a sus empleados y les bajan el sueldo. Y yo cuando dijo eso dije, buenos días, si el primero que dijo que le iba a quitar el sueldo y los aguinaldos a su gente fue él. Digo, buenos días, señor presidente, y lo hizo, le quitó el aguinaldo a muchos. Y sí, lo que se tiene que hacer es regular estas cosas para que se hagan bien hechas. El instrumento es bueno. Yo estoy de acuerdo contigo. El outsourcing resuelve muchos problemas de muchas empresas que, aparte de todo, nuestro derecho laboral es tan complicado que ninguna empresa en su sano juicio se quiere meter a esos problemas. Entonces, el que llegue a alguien más y te diga, oye, yo te quito los chingadasos laborales, pues, por supuesto que para muchos es una opción. Digo, por Dios, yo me acuerdo a mí una vez me demandó una secretaria que tuve yo porque ella se fue porque estaba embarazada y me dijo, estoy embarazada, me voy a ir. Ah, bueno, está bien. Y después me demandó por despido injustificado y yo me quedé así. Y ¿sabes qué es lo peor? Que le tuve que pagar porque ella se fue. ¿Por qué? Porque el empleador tiene las de perder. Entonces, cuando te dicen, oye, no te preocupes, yo te la contrato, tú me pagas a mí, yo le pago a ella, aunque a mí me cueste más, yo prefiero absorber ese golpe laboral con un exceso, con pagarle un poquito más a esa misma secretaria que va a recibir ese salario con una comisión que le tengo que dar a esa empresa y quitarme los golpes laborales. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Una de ellas seguramente es el outsourcing, pero no es desapareciéndola. No, para nada. Y mira, fíjate, dato importante. Estamos en el índice de libertad humana. El índice de libertad humana cruza las libertades personales con las libertades económicas. Y hay un instituto, el Cato Institute, que tiene sede allá en Washington, que hace un listado de los países. México está en el lugar 76 de 129 países. Estamos abajo de Tanzania. Y esto se debe a que en libertades individuales, en libertades sociales, estamos muy mal en dos rubros. Uno de ellos es en Estado de Derecho, que ya vimos que estamos fallando totalmente. La impunidad está al orden del día. Terrible. Pero el otro de ellos es la libertad de contratación, la flexibilidad de contratación que tienen las empresas. A mayor flexibilidad de contratación y más margen de maniobra tienen las empresas, mayor cantidad de empleos se forman. Y aquí es donde pues tampoco hemos avanzado nada, precisamente por todas estas trabas sindicales y corporativas a las cuales está premiando el presidente. Así es. Pues te agradezco mucho, mi querido Triana. Ojalá y pases un excelente fin de semana. Y estaremos aquí hablando de muchas cosas que estoy seguro nos van a sorprender la próxima semana. Te mando un abrazo. Sin duda, Pedro. Un abrazo. Buen fin de semana. Igualmente.